Yo te hubiera agarrado las armas y me hubiera ido, ¿entendés? Sí Pero explícame ¿Vos por qué allá arriba ¿Por qué allá arriba me estabas guardiando vos? Mira, ya sé, dedé, dedé ¿Por qué? Porque no quería que escambies a mi amigo Mira su puto nivel Pero no los escambies Mira, mira, mira Este es el automático, bro Apresto la paga y lo agarro todo Venga, no seas así, tío ¿Qué traes de agua encima bien? Te doy permiso 7 segundos, ¿vale? Vale Ahora te impulso Mira, yo no sabía escambiar, ¿verdad? Pero ¿Tenés una oportunidad, tío? ¿Tenés una oportunidad más? Decirme si escambiaste alguna vez Que no, te lo juro Que mi familia se muera Una oportunidad más una Que no he escameado en mi puta vida Pero sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Se la voy a dar a tu amigo Eh, ¿sabes que yo lo conozco en la escuela, verdad? Ya sé, te la puedo dar, bueno Si me la dan, no te la devuelvo Ah, dijo que te la devuelve Mirá, te la iba a dar, ahora me la desarrollo No, pero digo Que si me la dan, no se la devuelvo Sí, que te la vas a devolver Esa es la que yo soy Que yo soy tonto Venga, hombre Bueno, promete Promete que no cambiaste nunca Te lo juro Te lo juro Bro, ¿vos querés que yo active el El modo automático? ¿O querés que lo active? ¿Lo querés o no? ¿Querés que lo active o no? Bueno Yo sé que te haría llorar Te hace llorar si yo agarro todo esto, ¿no? No, me lo pagaría Ah, si te hubiera hecho llorar No te lo hubiera agarrado A ver, voy a ver si hay una 106 O me mentiste Si hay una 106 No, no hay ninguna 106 No, no las cojas Míralas poco a poco Era una espada y una enterradora 106 Espada No hay ninguna espada Que era un micrófono No sé si la tienes tú Suelta el micro Sí, el micro Ese, ese Pero cómo es que anda, amigo Me la re quedo Ese es el El pico Bueno, el pico El hacha Y una enterradora 106 Enterradora, enterradora 106 Enterradora Tengo tres enterradora 130 y una a 6 Y una a 106 ¿Tenés más armas? ¿Qué armas? Este es todo tu inventario Sí, todo Espadas Decime Te mando foto por play Oye, yo para entrar el fiero Si no tiene ¿Cómo? Ah, si esto está roto Gelipollas Ah, de verdad, de verdad Voy a abrir el fiero Rompo y vos abrís Y vos entra, ¿vale? Rompo en tres Dos Uno Mira, ni a palo rompo Para que le mando cap Y se lo mando a mi amigo Y se la doy a él Porque él no tiene nada El poder 10 Oh my god ¿Cómo es esto? Nah, bro No 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 los cambiaste, ¿no? ¿Quién te lo dio entonces? ¿Quién te lo dio? Eh, te digo el nombre Y lo agregas Andrés Dragon 96 Algo así Las agarro en tres Mira, ¿tienes alguna murida? Eh, no Lo que me ha dicho Que tenía exclusivo Eran los árboles Solo eso Voy a agarrar esta Gato Montes Y la dejo donde está, ¿vale? Vale Suéltame todo lo mío Por favor Gato Montes Ah, estaba a mitad de vida, bro Estaba a mitad de vida Tenía seis Gato Monteses Pero está a mitad de vida O sea, te lo sé Mira Todas las otras Pero está Bueno, pero está Está a mitad de vida Me ibas a mentir No, tenía Te iba a dar la Full Perks Coge las cistas De Monteses Y míralas Gracias Gracias Que las cojas Listo No, pero después las sueltas A ver esta máquina Escribir Añira Full Perks Era una mierda Te abro la ventanita Y las agarrás Te la abro Tres Yo no he hecho nada Cantame una canción ¿Qué canción? Si no sé cantar ¿Tenés un celular a mano? Eh, sí Poné la canción de Caillou ¿Para qué? Y la cantás Y yo te la devuelvo ¿Las querés? ¿O las regalas? Sin el móvil Si me la sé No, con el móvil Con el móvil, bro Porque ya tengo ¿Querés que apriete Doble salto? Pero el techo Y la agarrás Yo me la sé Yo me la sé La de Caillou Es mi serie favorita Bueno, cántale a las dos Cántenlo los dos Poné la canción ¿Cuánto te con despacito me da? Caillou Caillou Por mi madre Y hasta mi familia Y hasta mi familia Tío Te voy a agregar Una sarmita ¿Vale? De las que tenías Te agrego Voy un momento ¿El qué vas a hacer? Que te voy a agregar Unas sarmitas Voy a agregar Un momento Voy a hacer una cosa Bro Dime A ver que te estoy grabando, ¿no? Y yo a ti Y bueno Yo también Dime ¿Qué? ¿Hola? ¿Fiero? ¿Cómo te llamas Alcana? Si te has puesto lo mando Yo me tengo un canal Vale ¿Cómo te llamas Alcana? ¡Suscríbete! 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 Hola Hola ¿Qué te pasa? Yo qué sé ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Pero cómo se llama en el canal? ¿El Nexu que es de HD? Te lo mando Ahí está, te lo he mandado Y el de L, el de L Alex no tiene Pero no, el de R El de Nexu Pero ese es un youtuber famoso, no va a ser él Si encima el... Que ya lo sé El youtuber es mayor, mayor de edad Pero, ya, pero digo Y encima no es argentino Pero dice que tiene un canal Ya lo sé Pero dice que tiene un canal Yo crees que... ¿Cómo se llama? No me suscribo Yo, yo soy arma Eso no es un arma ¿Y qué es? Una mierda de esas que se puede... Ah, yo tengo que ver, mira ¿Cuál? Eh, si me ha gastado, espérate, diez segundos Ya, el Nexu eres mi ídolo, eh Yo quiero aprender a escambiar como tú Lo juro Ya tenemos más armas Eso Pero si es que hay escambiado sin motivo ¿Pero qué le ha hecho? ¿Pero qué le ha hecho? ¿Pero qué le ha gastado arma? Ah, chico con la arma Ah, chico con la arma ¿Pero qué le ha hecho? ¿Pero qué le ha hecho? Ah, ya... yo creo que vale ¿Alguien es más escribente? Me diría que había más... Si, yo creo Yo tengo una espada ahí Eh, ¿por qué no habla? Hola Estoy calentando... ya que llue, eh Me deben las armas Yo también Ey ¿Pero...? ¿Y cómo que le ha robado? No Yo qué sé, hermano Es que ha aparecido que es tan intentoso y el otro que va a tapar en la cocina No, que me ha cerrado Es un Scammer de mierda, tío Por eso tienes tanta arma ¡Ay, no! Es un Scammer Sí, abrílo, pero... A ver, te aportas que cuando me acerco lo voy a editar rápido Va, evitá, va Te he dicho A mí también me podré haber cambiado las ruedas, me he tirado La verdad Es que no es... Esto no es un puto 2x2 Era las armas No... Es que no entiende el pobre No ves que ha hecho un 2... Se cree que esto es un 2x2 Si un 2x2 me hace que yo me ponga aquí Te pongo en el otro lado Ahí en donde está No... Es soltar dos armas por dos armas Ah, vale, tú dices dos armas por dos armas Pero yo me quedo en la base dos por dos Vale No la base, es que le he dicho Un... Un 2x2 por armas Un 2x2 por armas Y él va y pone la base dos Y él va y pone la base dos Un 2x2 por armas Pero si yo no soy Scammer, ¿qué hablas? Ya... Nunca me mando Scammer FK Está mirando a un Scammer A uno que ahorita agarra Claro No, no, no... No, no... Chó, ahí hay una nocturna No, no se la pillaba No se la pude yo le pude luchar no veo que la paz que saca muy fuerte la ha cogido no ser tu puta madre te he hecho un pwp en battle royal a ver quien gana venga vamos a ver venga si luces tu puta madre en tanga argentino de miedo venga, 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 venga venga, venga, venga venga, escríbele por play nos vamos pa battle chua, minder, mas wirklich Zayan, venga, venga venga, venga chile venga, venga y yo l碰 a jam venga, de nuevo